...precio pero repunta a partir del día 20 de enero. ¿Vendrá la revisión de la agricultura de Estados Unidos? ¿Esperarían buenos resultados? Estamos confiados en tener buenos resultados. La revisión la llegan ellos el día 14, empiezan a trabajar el día 15 hasta el día 19 y esperamos, estamos confiados en tener buenos resultados y tener la aprobación para seguir exportando nuestro ganado. ¿El ganado de Durango sigue siendo de los de mayor calidad del norte? Sigue siendo uno de los de mayor calidad del norte, incluyendo al estado de Chihuahua y Sonora, como lo puede hacer al mismo tiempo el estado de Coahuila que exporta mucho menos cantidad de animales porque ellos tienden a engordar un poco más su ganado y vender la carne aquí en el país. ¿Cómo se encuentra el periodo de Durango de la Universidad? Gracias, ingeniero. ¿Usted te corre el día y ya hubo la situación? Pues afortunadamente todavía el día de antier en la parte sierra aquí cerca son los que conocemos como navíos, todo eso estuvo lloviendo el sábado y la noche del martes, todavía hubo lluvias, eso evita que caiga la helada, la helada que nos hace que nos queme nuestros pastos, entonces estamos ahorita todavía gozando de las buenas lluvias que hubo toda esta temporada. ¿Habrán de pedir apoyos para esta temporada? ¿Habrán de pedir apoyos para esta temporada? ¿Por qué se ha denunciado a varios manifestos? ¿Podrían causar nada sin ámbito? ¿No se ha denunciado a los apoyos? Pues los apoyos deben de venir de parte del gobierno federal que en estos últimos tres años en su nueva política de llevar a cabo su política hacia el ámbito agrícola y ganadero pues ha desaparecido todos los apoyos. Esperemos y haga un cambio y haga un llamado a los diputados federales de ningún partido, sino de que sean de Durango, lograr que convencer al señor presidente de que el apoyo al campo debe de seguir siendo de una manera directa como él lo hace, pero que lleguen los apoyos, que sean apoyos que se digan y se hagan, no que se digan y nunca lleguen. Definitivamente es hacer un llamado a los diputados federales para que bajen recursos para Durango y sobre todo para el sector agrícola y ganadero. ¿La muerte de ganado ya no ha tenido? No, ahorita la muerte de ganado, afortunadamente desde el mes de agosto fue el último reporte que tuvimos de muerte de ganado. Esperemos y hayamos aprendido la lección y saquemos todos esos animales improductivos de nuestro ato ganadero, que lo mismo consumen pasto los que producen que los que no producen. ¿El nivel de exportación, ingeniero? El nivel de exportación ahorita lo traemos un 40% menos con respecto al ciclo pasado. ¿Por qué? Porque hemos tenido buenos agostaderos ahorita todavía y queremos que nuestros becerros sigan comiendo ese pasto que ahorita está maduro y da los kilos pesados en nuestros animales. Da buenos resultados.